¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura y pues como siempre me da muchísimo gusto que estén con nosotras. ¿Cómo está mi justiciera? Muy bien, ¿y usted? Ay Dios, de mi vida y esa voz, ¿de dónde le salió? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va, mujeres hermosas? Déjeme responderle aquí a mi compañera. Bueno, algo te voy a responder. No, eso me queda clarísimo. Nada más dígame de dónde salió esa voz. Bueno, lo que pasa es que pasé una noche un poquito fatídica. Ay, ¿por qué? Pero bueno, no fatídica, sino este... No, entonces no queremos saber. No, ¿para qué preguntas? No necesito tanta explicación. Entonces, ¿para qué preguntas? Yo pensé que se había tomado un tequila con hielo. No, 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 yo no tomo hielo. A mí todo es derecho. Y caliente. Nada es frío, porque tiene que estar de acuerdo conmigo. Claro. Yo soy absolutamente caliente, entonces... Acuérdese que yo vivo en la hoguera. Así es de que tuvo una noche. Aparte de nuestros ensayos y del aire acondicionado de su carro... ¡Ay! Bueno, y el aire acondicionado del lugar donde estábamos... Es que está haciendo mucho calor y ayer, ciertamente, tuvimos ensayo, que por cierto, no se pierdan, este sábado, ocho y media de la noche, ¿en dónde, mi justiciera? En el Happy Bar. Este sábado once de mayo. En Canal de Miramonte. Ajá. Este sábado, con quien me abrazara esta noche, mi hermosa compañera y yo. Y, bueno, ayer tuvimos un ensayito, porque, bueno, hay que reconocer el lugar y tal. Estaba haciendo mucho calor y luego nos subimos a mi carro... Sí, pero también en el lugar pusieron el aire acondicionado. Entonces, bueno, yo como vivo en la hoguera, la realidad, el que me entre los aires fríos, pues, no van conmigo. Oiga, y hablando de hogueras, ¿qué creer? ¿Qué creo? Que tengo a alguien que luego tiene unos calderos, unas hogueras... ¡No me digas! ¡Maravilloso! Ah, pues, hay que hablar, bueno, bueno, dile porque yo voy a... Yo voy a mover el caldero. Vamos a empezar a mover... Patas de rana. ¡Ojos de serpiente! ¡Ojos de serpiente! ¡Claro! Sí. ¡Qué divertido, ¿verdad? Pues, sí, entre comillas, muy divertido, pero hay que tomarlo en serio. Hay que tomarlo en serio. Muy en serio. Y, bueno, ya hablando de calderos, ojos de serpiente... Patas de rana. Igual, tata, les quiero presentar a Patti Martín. ¿Cómo estás, Patti? Muy bien. Hola, Patti. Bienvenida a esta hoguera, porque el calor de aquí es fuerte. El calor de aquí es fuerte. Es importante. El calor es muy importante. Pero también es importante saberlo manejar. Ah, no, claro. Sí, hay que controlar, hay que negociar con el calor. No, y no nada más eso, hay que saber disfrutarlo. Bueno, no me lo pregunte a mí. No me lo pregunte a mí, yo... Pati, Pati, eres sacerdotisa wicca. ¿Cómo estás, Pati? Así es, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas. Gracias a ti. Empecemos desde el principio. Patti Martín, eres cirujana dentista, pero ¿qué crees? Exactamente. Que de pronto algo pasa en tu vida. Platícanos. ¿Qué pasa? ¿Cuándo pasa? ¿Cómo es este encuentro con el mundo wicca? Pues mira, en realidad, en mi caso, en mi caso, yo vengo de familia chamánica. Ah. Sí, en esos tiempos, o sea, mi abuelo, el chamán del pueblo. No me digas, ¿de dónde, qué pueblo? De un pueblo de Guerrero, de la Sierra de Guerrero. ¡Qué maravilla! Que se llama Oxtotitlán. Ajá. Sí. Entonces, bueno, de ahí empiezas como a adquirir ese conocimiento, ¿no? Empiezas a ver, a conocer. Y eso era por parte de mi madre, por ejemplo. ¿Cómo veías a tu abuelo? Bueno, yo era muy pequeña, pero sí recuerdo, básicamente, cómo llegaban las personas a pedirle, pues, ayuda. Y era, básicamente, el tema, literal, pues, de las hierbas, de la resandería, ¿no? La sanación. La sanación. Claro. En su forma, ¿no? Porque depende también del sitio donde estés, es una forma. ¿Cómo era su, te acuerdas de su espacio? ¿Cómo era su espacio? No mucho en realidad, porque desde que era muy pequeña, él murió, ¿sí? Pero, bueno, tengo ya esa idea, esa base. No, y finalmente lo llevas en la sangre. No, y finalmente está detrás de ella. Sí, claro. Exacto. O sea, la imagen de él será su sombra. Seguramente. Y estará guiándola. Claro. Pero déjame que te cuente que por el lado de mi padre. También. También. No, pues, aquí se juntan, ¿no? Exacto. Se juntan las ganas de comer con el hambre. El hambre con las ganas de comer. Pues, lo que pasa es que esa energía, si las energías se atraen. Se atraen. Exactamente. Has dicho algo muy importante. Las energías se atraen. Y ahí sí tuve más oportunidad de conocer el trabajo de mi abuela, que era la clásica limpia, ¿no? Que limpiaba con huevo y todo eso. Pero a una prima de la abuela, también de la familia, ella verdaderamente sí fue, pues, mi ídolo. Ajá. Porque ella sí tenía un espacio característico de trabajo con sus santos. Ella fue católica. Y ella sí verdaderamente te hacía el trabajo. Ella no ocupaba runas, cartas, nada. Ella solo ocupaba verte para saber qué es lo que necesitaba. Claro, porque la sabiduría la tenía aquí. En la grande la tenía. Entonces, sí, era impresionante porque de pronto yo llegaba de la escuela y me decía y como, ¿por qué te peleas? Y yo decía, no. No, tía. Pero por supuesto que sí. Yo no. Yo solamente me defiendo. No más. Y hasta la fecha no peleo. Yo soy mujer de paz. Claro. Sí, siempre. Siempre he promovido esa parte. Claro. Pero sí, ella fue mi inspiración, ¿no? Y tú desde chiquita tuviste, digo, aparte de, pues, que viviste, ¿no? Todo este mundo de magia, de hechicería, de brujería, por así decirlo, de wicca y tal. ¿Tú tenías, no sé, de pronto veías cosas o sentías cosas distintas de los demás niños o de pronto tenías algún poder, por así decirlo, o no? Bueno, fíjate que sí. Me pasó por ahí más o menos de los cinco años cuando yo tuve una visión. Dentro de mi inocencia a esa edad yo decía, ¿qué será eso? ¿Un fantasma o un ángel? Y yo solita me contesté. Seguramente que es un ángel porque no tengo miedo. Sí, no te respondiste tú misma. ¿Te ayudó la respuesta? Claro, sí. Tienes razón. Claro, por supuesto. Esa salmura ya la traías. Entonces dije, bueno, pues sí. Pero, ¿qué pasa? Bueno, empiezas a comentar que de pronto ves, que escuchas, que todo. Y en ese tiempo yo recuerdo que ya habíamos dejado de ver a la tía, a la abuela, porque ellos se fueron a Ciudad Juárez. Entonces me decían, no, es que son cosas de la mente, que mira, que conociste. Claro, como conociste a la tía y al abuelo. Es una fantasía que estás creando. Seguramente tú solita te estás creando. Exacto. Qué grandes mentiras. Exacto. Sí, exactamente. ¿Y qué manera de limitar la mente? Pues sí, justamente es la edad. Es la edad en que empiezan a limitarlos. Cuando hay un desconocimiento familiar al respecto, es la edad en que los empiezan a limitar. Cuando más necesitan el apoyo para que tengan abierto. Sí, porque si en ese momento, yo te aseguro que si en ese momento te hubieran encaminado, te hubieran ayudado a abrir estos canales, seguramente ahorita los tendrás diez veces más abiertos de lo que lo quieras. Sí, seguramente, porque esta es como cuestión de práctica. Sí, porque uno empieza. Es entrenamiento. Claro, porque es como todo. Exacto. Los primeros años de vida, los primeros diez años de vida son súper importantes para desarrollar N cantidad de cosas, y entre ellas, este desarrollo de abrir como estos canales energéticos. Exactamente. Entonces, si de pronto, en estos diez primeros años te dicen, no, no es cierto, no existe, no, ta, 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 piensas como a cerrar. Sí, en cierto modo, pero como finalmente seguía viendo lo que veía. Quizás ya no lo comunicabas, ¿no? Exacto. Ya no lo comunicabas, te lo guardabas para ti. Ya era lo mío, lo mío nada más. Y seguías viendo, o sea, el tema de los, y eran ángeles. Sí, definitivamente, definitivamente, porque hoy a la fecha yo hago esa fusión de todo lo que viví desde la infancia, de todo lo que me han dejado ver, escuchar, sentir, con mi trabajo Wicca. ¿Cómo los veías? Así es. ¿Y en qué momentos? Finalmente, yo he tenido, a veces he tenido que departir con algunas personas que también me comentan que ven ángeles. Entonces, pues yo se los he manifestado y los sigo manifestando así. Realmente yo nunca logro ver un rostro. No, claro. Es una luminosidad. Claro. De verdad impresionante. Mira, me pongo chinita de recordar. Es claro, ¿eh? Patria, me voy a preguntar. No, pero, ¿qué me contó? Sobre los ángeles. Ah, sí, 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 claro. Un entre paréntesis. Sí, dime. ¿No puede haber alguna forma de camuflaje con respecto a los, este, lo que las energías que son negativas? ¿Y positivas? Y con las positivas, porque a veces pueden producir una luz manifestándose como ángeles y realmente no. ¿Qué opinas de eso? Mira, yo opino que sí, que puede haber, es más, debería de haber para cumplir con la polaridad de la vida. El equilibrio. Porque si hay hombre y hay mujer y hay día y hay noche y hay luz y hay oscuridad, hay bueno y hay malo. Claro. Y malo depende desde qué trinchera lo veas, ¿sí? Sí, entonces, en algún momento lo pensé y si realmente no es. Pero entonces fue cuando yo aprendí a llevarme por mis sensaciones, por lo que, por lo que a mí me emitía. Entonces, ahí es donde pude discernir, este, francamente, dije, no, esto, esto es bueno, esto no es bueno. Claro. Y así es como aprendes. Debes de abrir esa parte intuitiva. Claro. Esa parte al sentir, ¿qué te produce? Claro. Y ahí está la respuesta. No puedes ir más allá. Entonces, más allá de ver el ángel con la salida, ¿es este como ente de luz? Exacto. Y te preguntaba, ¿y en qué momentos te encuentras con ellos? Es decir, de pronto tienes un problema o de pronto te quieren decir algo o nada más todos los días en las mañanas o en las noches se aparecen. ¿O cómo es estos encuentros? Mira, en esta cuestión, hablando meramente de mi experiencia, ha sido así. Cuando yo sé que hay una situación difícil que está por presentarse, yo empiezo a través del oído a tener esa sensación de que ellos están cerca. Empiezas a recibir la información. Así. Claro. Entonces, dije, alerta. Esta es cuestión alerta y verdaderamente siempre se han presentado. En los procesos de meditación están presentes. Y cuando pides ayuda para algún enfermo o para algo, te da la información. Llega. Sí. Entonces, ocasionalmente estoy en alguna terapia, porque también soy terapeuta, me he especializado en la parte de medicina alternativa. Entonces, estoy en alguna terapia y de pronto me llega el mensaje para mi paciente. No es como, alguna vez me sucedió que me decían, ¿hay un mensaje para mí? ¿Me puedes dar el mensaje? No. No, es que ellos son los en el momento que deben llegar a la tarde. Exacto. Claro. Sí. Entonces, yo respeto mucho a las personas que canalizan, por supuesto, merecen todo mi respeto, pero yo no puedo hacerlo así. Tú me puedes pedir en este momento que te canalice y no hay nada. Y de pronto no puedes ni conocerme cuando yo sé que te tengo que hacer llegar un informe. Claro. Porque en ese momento llega esa información. Entonces, ¿no hay una manera, por así decirlo, de invocación? No, de hecho, sí. Sí hay una manera. Por ejemplo, de hecho, a los ángeles se les invoca. Se pide la invocación para que te asistan, para que estén contigo. Y sobre todo a Arcángel Miguel, ¿no? Que es el protector, el jefe, el maravilloso. Sí, pues es el gran luchador. Está con la espada. Es la espada flamillada. Sobre el diablo. Exactamente. Sí, entonces tú lo invocas para hacer, bueno, de hecho, yo te comento que yo hago un Fayette en las mañanas donde brindo a las personas de mi familia. Un Fayette. Es como una oración donde pido la asistencia de Miguel Arcángel y entonces lo hago para cada uno de los miembros de mi familia. Entonces, la verdad es que lo he hecho. ¿Me quieres incluir? Claro que sí, con todo gusto. Pues incluir. Es maravilloso porque las mismas personas te comentan, ¿qué crees? Es que me dijo la señora de la esquina que me vio pasar con un grandote de azul. Esta es una experiencia de una maestra que estuvo en terapia muy tarde. Entonces, ella tenía que atravesar un parquecito y me dijo, tengo mucho miedo. Dije, no te preocupes, mis. Te vas a ir protegida. Yo voy a pedir la asistencia de Miguel Arcángel para que te acompañe. Llegando a su casa, estaba vuelta loca. Dice, me acaba de venir a tocar la señora de la esquina que vende lotes. Porque dice que porque no le hablé. Dice, no le hablé porque como iba yo acompañada del grandote de azul. ¿Es en serio? Es en serio, te lo juro. Bueno, en realidad hay una cosa. Yo creo que todos tenemos nuestro protector. Definitivo. Lo que pasa es que no nos hemos asociado con él. No hemos abierto ese parámetro de decir, aquí estás, yo te recibo y yo te encuentro. Porque son tantas las dudas que tienen los seres humanos respecto a eso, que entre lo que quieren hacer y la inseguridad que tienen, no se manifiesta. Las dudas y de pronto el escepticismo y de pronto que te llegan tantos temas de no es cierto, no existe, son puras tonterías. Sí, todo ese de redor. Claro, claro. Y yo te voy a decir una cosa. Efectivamente, es muy cierto. Todos llegamos a la tierra con un ángel de la guarda, ¿no? Definitivo. Únicamente que no estamos acostumbrados a asociarlo a nuestra vida diaria. Yo digo que mis abuelos son mis ángeles y siempre están aquí. Y puede ser, por supuesto. Por supuesto, puede ser. Una pregunta, Patti. Cuando estás en esa, perdón, cuando estás en esa información con tus pacientes, cuando te llega esa información o cuando vas a, en este caso de la señora que quería atravesar el, y que tú, ¿no has encontrado o no has sentido que de pronto te quieren frenar el paso algo? Eso sucedió hace mucho tiempo. Ajá. Sí, sucedió hace mucho tiempo cuando, justamente, estaba yo en esta parte de la evolución espiritual, había cantidad de cosas, circunstancias y lógicas. Ajá. 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 Como que no, dije, bueno. ¿En qué, a qué edad fue esto? O sea, a ver, déjame, déjame retomar un poquito como tu línea o tu carrera o, o, o este, o cómo empiezas en esto de Wicca y tal, ¿no? Tú, de chiquita, bueno, tienes este encuentro con, eh, tus primeros encuentros con tu abuelo, tu abuela, tu tía, eh, tú empiezas a ver, a tener este contacto angelical, por así decirlo. Exacto. Pero, ¿en qué momento tú dices, es que, eso es lo mío y yo tengo que agarrar el tema Wicca, ahorita, en este, en este momento, donde, donde tomas estas decisiones cuando empiezan a hacer toda esta serie de tropiezos o de piedras en el camino? No, 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 esto fue mucho tiempo antes, te estoy hablando aproximadamente de hace 20 años o más. Ajá. ¿Y por qué crees? Sucedía, exactamente, ahí es donde yo creía que, no, no creía, donde yo tengo la certeza de que actúa la otra parte. A ver, claro. O sea, todavía tú no estabas en el medio del Wicca. En ese momento, no. No. Pero, o sea, pero tenías, seguías teniendo contacto angelical. Siempre. Y entonces, ¿qué pasa? De pronto, cuando yo pedía la asistencia, pasaban cosas, yo recuerdo que iba, tenía la intención de hacer un curso de angeloterapeuta, hace aproximadamente 25 años, para ser más exacta, y por equis circunstancias nunca se me daba. Inclusive ya habiendo hecho pagos y todo, y no se me daba. Los sueños. Entonces, justamente tuve una canalización y decía, bueno, si finalmente lo tienes y si quieres hacerlo y quieres potencializarlo, no tienes que ir a ningún lado. Y dije, ok, lo voy a tomar como esa parte porque nunca, nunca pude hacerlo en ese momento. Entonces, finalmente, hay momentos en la vida en que llegas a estudiar y a todo asientes con la cabeza. Bueno, en mi caso. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Sí. Te comento esto porque cuando yo estudié numerología, de pronto me dice mi maestra, me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Dije, por supuesto, mis. Quiero que me digas honestamente qué estás aprendiendo. Oye. Pues, este, ¿y qué te parece? Me dijo, ¿y qué te parece esto que estamos revisando? Entonces, yo le dije, mis, me estás pidiendo una respuesta honesta y te la voy a dar. Sí me gusta lo que me estás enseñando, lo que veo. La verdad es que no me sorprende. Porque ya lo sabías. No lo siento como maravilloso, pero soy honesta contigo. Y entonces me pidió que le diera la oportunidad de hacer un ejercicio conmigo. Entonces, en numerología hay un ejercicio donde vacían tus datos, tu fecha de nacimiento. Sí, tu fecha de nacimiento y tu número de vida, tu número de... Exactamente. Entonces, este ejercicio te da un plano, el plano físico, el plano mental, físico, mental, espiritual. Espiritual, áurico. Se me está yendo uno. Áurico, espiritual. No, ahorita aterriza. El emocional. Ajá. Sí, los cuatro planos. Entonces, más o menos te da como un promedio de cuatro puntos por plano, ¿no? En una cuestión de equilibrio. Y ya cuando lo termina, me dice, no, con razón. Si tú ya no vas, lo que tienes que hacer es venir a acordarte. Porque me había dado doce puntos en el plano espiritual y cuatro por ahí ya ni me acordó dónde. Es en serio. Te lo juro. O sea, ya tenías él, obviamente. Y eso que le pasa a Pati, lo podemos llegar a tener todos los seres humanos si nos ponemos a analizar y a concentrarnos en nosotros mismos. Esa sabiduría la tenemos todos, 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 todos. Los seres humanos. Exacto. Los que no son seres humanos, no. Pero los seres humanos, sí. Los que nos hicieran empezar. Pues sí, hay cosas que no son seres humanos. Entonces, esa sabiduría y esa magia la tenemos todos. Por eso te dijo tu maestra, nada más has venido a recordarte. Nada más tienes que acordarte. Claro. Entonces, así fue. Y a lo largo de la vida me he dedicado a estudiar todo lo que me llame la atención. Porque me he especializado en fototerapia, cromoterapia, estudié numerología, biomagnetismo médico, piramidología. Lo último que llegó a mí y que he agradecido mucho, mucho, es la medicina vibracional de San Sanchevini, que se lleva a través de antenas vibracionales para mejorar la salud del paciente. Bueno, ha sido mucho cuestión de cosechar a lo largo de muchos años. Perdón, mi justicera, porque vamos sin un pequeño corte. Muy bien. Regresamos súper rápido, Pati. Nos puedes dar, creo que por ahí, a ver si tenemos, ¿dónde pueden comunicarse contigo? Claro que sí. ¿Dejaste ahí el WhatsApp o tienes el...? Sí, es el número que está ahí. Me dice Pati que luego no se acuerda, pero por aquí lo tengo y ahí lo tiene gris, ahorita se los digo. Este, es el cincuenta y seis, cincuenta y cuatro, setenta y dos, setenta y tres. Y WhatsApp, cincuenta y cinco, seis, cuatro, seis, cuatro, siete, tres, tres, cinco. Correcto. Y estás en Río Tequis... Tequisquiac, número 20, en Paseos de Churubusco. Buenísimo. Vamos a un pequeño corte, regresamos súper rápido. A mí me encuentran con Mariana R. Voz en Instagram y en Twitter, y Mariana Rodríguez Artis en Facebook. Mi justiciera. Mientras tanto, preparen... ¿Yo? Bueno, yo soy el punto G por donde yo soy. Pero preparen el caldero, porque todavía fallece. Mientras se me quita esta pequeña torta, ya regresamos, no se vayan. Locas enamoradas. Locas. Locas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el espacio en el que yo trabajo, que es un centro terapéutico que se llama Morisa Nación, se rentan los espacios para quienes no tengan un lugar para dar una terapia, para no dar un taller, algo. Entonces, en este sitio es como han llegado distintos terapeutas pidiendo espacio y así es como han llegado, porque básicamente he tenido acercamiento con muchas personas Wicca, a las que se le han rentado las instalaciones y llegan y dan sus talleres, dan sus cursos. Y en uno de estos momentos conocí a Elizabeth Enríquez, que es también sacerdotisa Wicca, que vino a dar este trabajo a Morisa Nación hace ya algunos años. Y entonces, básicamente ahí es donde yo me sintonicé. Dije, pues esto es lo que yo hago. O sea, sí, tiene que ver con nuestro nombre, pero es lo que tú vas a hacer. Exactamente. Esto es lo que yo hago y así es como se hizo el primer trabajo. O sea, empiezas a platicar con ella y empiezas a decir, oye, pues yo tengo tal información, tú dámela tú y empiezan a compartir y te empiezas a interesar el mundo Wicca. Mira, el mundo Wicca básicamente inicia con esa sintonización con la naturaleza, con los elementos, con cómo adquieres tú el favor del fuego, de la tierra, del aire, del agua, en favor de ser tú una mejor persona, de estar en esa compatibilidad energética con el universo entero, no nada más con los elementos. Y obviamente esto cómo ayuda, cómo se confabula para hacer, tener que tengas tú ese enriquecimiento espiritual, energético y es un ciclo. O sea, la naturaleza nos da y nosotros también tenemos que responder a esa dádiva, ¿no? ¿Y qué hace un Wicca? ¿Qué hace una sacerdotisa Wicca? Mira, nosotros les enseñamos a los alumnos precisamente a cómo sintonizarse con los elementos naturales, cómo vivir en esa armonía constante con la naturaleza, con todo ser viviente básicamente. O sea, que les abres los sentidos para que puedan, en sus distintos sentidos, descubrir los sabores, los olores, las sensaciones. Exactamente. Y no dejarlo todo como que sucede. Como que sucede, sino saber por qué sucede, qué es lo que me proporciona este elemento, qué es lo que puedo dar yo a cambio, cómo lo puedo agradecer, para que esto se haga una simbiosis y vaya creciendo, ¿no? Entonces, y justamente también a los chicos, de acuerdo al elemento con el que vibren, pues bueno, también se enfoca un poquito más en esa parte. O sea, ¿cada persona vibra en distinto elemento? Sí, pero es de acuerdo, por ejemplo, a tu signo zodiacal, ¿no? Por ejemplo, Géminis es aire, libres aire, eres agua. Entonces, de alguna manera, o sea, sí tenemos ese don de nuestro elemento, ¿no? Con el que vibramos. Entonces, ¿qué alcances tienes tú como Wicca para ayudar a una persona? Es decir, ¿qué puedes hacer para una persona? Pues, se me ocurre, desde sacarlo de una depresión, hacer que le vaya bien en el trabajo, ¿qué se puede hacer cuando se acercan a ti? O sea, ¿quién se acerca a ti para que le resuelvas o le ayudas a resolver algo? Ok, mira, yo me he especializado siempre en la parte sanadora, siempre, y sé que esa es parte de mí, porque así se me ha manifestado. Entonces, básicamente, se acercan con problemas de salud y lo empezamos a manifestar desde cómo sintonizarte con tu elemento. El agua es sanadora, ¿sí? Ocupamos la parte de la naturaleza que se nos brinda, pero ahí es donde entra, entonces, este conocimiento que he ido recabando a través de los años, porque entonces ya yo te potencializo con el rayo, a lo mejor, de Arcángel Rafael, a lo mejor con algo de geometría sagrada, o me vaso, depende de la situación, meramente en un trabajo herbolario, ¿no? O sea, también manejas el tema herbolario. Exactamente. ¿Tú piensas que la gente cuando te va a buscar ya está en un límite? Sí, sobre todo, hablo de gente que a lo mejor no tiene el conocimiento ni la preparación anterior, no ha leído nada, no ha visto nada de esto, pero va a pedirte una ayuda. A ver, ¿cómo? O sea, cuando la gente llega a pedir una ayuda de este tipo, ¿piensas que ya están al límite? ¿Piensas que ya han tratado de encontrar? O sea, ¿que ya es como su última opción? No. Sí, 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 ya han buscado muchas cosas. Que a lo mejor ya fueron con el médico, que a lo mejor ya probaron con el chochero, que a lo mejor ya probaron con el acupunturista y tal, tal, y llegan como última opción. Tanto como en ese tema ya de la desesperación y de no saber qué, no, no, hasta ese punto no, pero he tenido resultados maravillosos, digo, de pronto si el paciente lo van a operar de un cáncer y ya está en la antesala, pero si esa parte de, por favor, te pido que ayudes energéticamente y eso es lo que hacemos, ¿no? Trabajamos a la par, mientras el médico trabaja la parte física, yo puedo estar trabajando la parte energética porque también soy máster Reiki. Entonces, por, digo, tú, como tu expertis, por así decirlo, es el tema de salud. De salud. Y lo que utilizas es energía, todo este encuentro que has tenido y tienes con los ángeles para, de cierta manera, llamarles para que te ayuden. Pero también tienes la parte chamánica que me parece padrísimo porque como que has creado tú sola, tu manera de, ¿no? Este, esta parte chamánica en donde también a lo mejor tomas esta sabiduría de la herbolaria y entonces lo haces tus manjurges, por así decirlo, y tal. Exacto, cataplasmas, lo que se necesite. Y este, y el tema energético. Exacto. Entonces, llega alguien y qué es lo primero que, llega un paciente y qué es lo, cómo es tu primer encuentro que le preguntas, cómo es esto, o lleva sus análisis. O qué ves en él. O qué ves, o qué ves, o qué ves. Exactamente. El primer encuentro es cómo me vibra, ¿sí? Porque puede llegar un paciente y me puede decir, es que, fíjate que yo nada más vengo como para que me des una orientación, todo, pero entonces yo ya lo estoy vibrando. Ya lo analizaste desde antes. Estoy, estoy sintiendo qué es lo que siente el paciente. Claro. En el momento en que tú lo escaneas, puedes sentir la vibración diferente. Su aura. Su cuerpo. Llega un punto de la vida en donde lo escaneas con la vista y ya sientes. Ahí vas a ver su aura también, cómo está. Exactamente. ¿Ves el aura? Ocasionalmente, ocasionalmente. A veces no la veo como tal, pero de pronto los ando viendo alrededor porque empieza a haber este tipo de larvas energéticas que son las que te merman la salud y entonces están por ahí disipadas. Esas larvas energéticas que de pronto aparecen en los videos. Es la gente que está grabando en el campo, en cualquier lado, ¿no? Y la familia. Y de pronto empiezan a cruzarse y la gente dice, qué barbaridad, qué mal salió la grabación. No, no. Son las larvas energéticas que se cruzan. Sí, justamente. A mí me salen estos que les dicen orus. Me salen mucho en las fotos. Los orbs. Sí, sí. Los circulitos que parecen. Esos que son como círculos, me salen mucho. Ok, el or tiene otra definición. Normalmente, cuando hay un tipo de que estás generando energía positiva, es muy común encontrarlos, los orbs. Ah, pues a mí me salen de pronto. Ahí tengo varias fotos. Ajá. Sí, es padre, está padre. No me molesta. No, o sea, al contrario, habla muy bien de ti. Pero lo importante es notarlo. Lo importante es notarlo. Es que salen las fotos. Sí, pero no dices tú, ay, qué barbaridad, qué mal salió, está la cámara, o qué mal está. O sea, hay una aceptación. Claro. Y en el momento que lo aceptas, dices, ah, caray, o sea, existe. Pero hay mucha gente que lo niega, o sea, dice, habla de lo que toca, ¿no? Dice, qué mal está la cámara. Sí, claro. O algo, una luz que entró contraria, o, sí, pero nunca se pueden imaginar. Sí, hablamos otra vez del escepticismo este que de pronto dicen, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Sí, y sobre todo en temas energéticos, porque la gente está acostumbrada a verlo. Yo lo veo, lo palpo y lo entiendo, pero sí es algo que yo no estoy viendo. Sí, como dice mi justiciera, hasta no ver, no creer la gente, ¿no? Que tiene esta primicia de, si no lo veo, no lo creo. Exactamente, es muy cierto lo que estás diciendo. ¿Lo wicca en México? O, es como, como no muy conocido, como no muy usado el término. ¿Por qué? Básicamente, esto es, se concentra mucho en la cuestión religiosa, porque la iglesia es quien se ha encargado de satanizar. Claro. Todo este tipo de prácticas, ¿sí? Pues, por cuestiones meramente internas. Sí, pero la satanizan, la satanizan para afuera. Por supuesto. Pero no la satanizan para adentro, para adentro, porque ellos también eso lo usan. Entonces, lo que no quieren es que la gente tenga ese conocimiento. Bueno, tan es así que hay un gran equipo de exorcismo en el Vaticano. Claro que sí. Exorcistas, o sea, entonces, tan creen que sí existe. Claro. Y que sí hay. Por supuesto. Que hay un grupo súper especializado y súper fuerte en el Vaticano. Que trabaja con el tema de exorcismo. Exactamente, es correcto. Ahora, en el tema wicca hay, por ejemplo, en la santería es como, hay santeros que se van como por el camino de la luz, por así decirlo, y el camino como un poco más oscuro, ¿no? En el tema de brujería, por así decirlo, la que de pronto conocemos, de que te vas al este de las estrellas, ¿cómo se llama? Al centro comercial y ahí están todos estos. Ah, sí, la plaza de las estrellas. Ajá, entonces de pronto dimos, este, como brujería oscura, ¿no? Que estábamos hablando de mi justiciera y brujería como más blanca. Magia blanca, magia oscura. Magia blanca, ajá. En el tema wicca, ¿también existen estas dos vertientes? No, no, el imaginario wicca no existe una corriente negativa, no existe una deidad malvada, no, el imaginario no, no, no es así como lo maneja. Wicca, al pedirte que estés en sintonía y en una buena vibración con la naturaleza, se enfoca, desde ahí te abraza para que puedas surgir siempre en ese tema de armonía con todo lo que te rodea. Con el amor. El amor, eso tiene que ver con el amor a lo que tienes alrededor. Exacto, un amor incondicional. Eso es básicamente la tradición wicca, ya sea que la quieras manejar con aditas o con ángeles, porque también se puede, por eso existe la wicca ecléctica, ¿no? Que es en este caso lo que yo... Es muy personal, individual. Es lo que yo, exactamente, es como yo lo trabajo, como yo... Sí, que es tu propia fusión. Exacto. Por así decirlo. Ahora, tienen, por ahí, tenemos un amigo wicca, ¿te acuerdas de mi justicia? Ah, cómo no. Sí, qué horror, se me fue el nombre. Sí, sí, sí. Pero de pronto he visto que postea, que tienen ciertas festividades. Claro. Sí, la rueda del año. Las festividades más importantes son las que se manifiestan con el cambio de estación, con los solsticios y los equinoccios. Sí, hay cuatro festividades mayores que se reconocen en la rueda del año. Ahora, acabamos de pasar una que se llama Beltane, Beltane, ¿sí? Donde la energía que se manifiesta en esta temporada, pues, es la energía de resurrección, de compromiso, donde se hacen las bodas de Beltane, donde se renuevan los votos. Pues, es que es la época de la Borts, ¿no? Sí, de la creatividad en todos los aspectos. Entonces, sí, efectivamente se reconoce la rueda del año, esas que son las cuatro más importantes, pero sí, se van, se van, este, de acuerdo con el calendario, ¿no? ¿Cómo las celebran? ¿Cómo las festejan? Por ejemplo, mira, ahora la que estamos en energía de Beltane, hay tradicional, por tradición, o sea, la historia te dice que los celtas, lo que hacían era cortar de la base del árbol del tronco, pues, un poco de ramitas para poder anudar los listones. Con los que se, con los que se hacía el ritual, ahora se hace con un palo que se llama palo de mayo, ya no vas y le cortas al arbolito, el árbol se, el tronco se clava en la tierra, y entonces se hace un baile en el que se hacen dos círculos, un círculo más pequeño, otro más grande de personas, todos toman un listón, entonces van girando en dirección contraria, y se van tejiendo, se va haciendo todo este tejido. Y esto con el, con, con la finalidad de, o sea, ¿qué significa esto? Sí, mira, desde los celtas lo que hacían era que quienes, quienes bailaban en el, en el palo de mayo, y eran las, las chicas y los chicos que ya estaban en edad cazadera. Entonces aquí finalmente lo que se hacía era encontrar pareja, porque al estar tú. Dando vuelta, encontramos al otro de frente. Y entonces ya, ya te hacías ojitos con alguien, y entonces ya cuando terminaba toda la ceremonia, pues entonces ya ahí había, ya cierta. Había como una conexión, como que ya te echan el ojo. Fíjate eso. Eso pasaba también en los pueblos. En los pueblos. Exacto. En los pueblos, en la calle, en el parque. Ahora. Giraba así, otras mujeres por dentro y los hombres por fuera y giraban en dirección contraria. Y ellos llevaban una flor o un prendedor en la mano, y entonces que quien sentía que, que este, que podía estar afín en esto, le ponía el prendedor o la flor. O le daba la flor. O le daba la flor. Muy interesante, ¿no? Exacto. Una gran sabiduría eso. Exacto. Oye, Pati, dime algo. Entonces, esta, digo, por lo que mencionas, y se me olvidó preguntarte antes, para la gente que, que no sabemos mucho del tema wicca, viene entonces de los celtas, o sea, es una tradición celtica. Es una tradición celta, es de los orígenes de los celtas. Sí, y eso tiene como tres mil quinientos y pico de años antes de Cristo. Antes de Cristo, efectivamente, estamos hablando antes de Cristo. En las tablillas sumerias hablan mucho de eso. Claro. Exacto. Porque hablan mucho del tetragramatón. Es el que traes, ¿no? Es el pentagrama. El pentagrama. Y si está circulado, es un pentáculo. Claro. Exacto. Ah, ¿y qué significa qué? Aquí significa, tiene, tiene dentro cada uno de los picos. A ver si lo podemos, ah, mira, ahí está. Ah, exactamente. Que significan los elementos. Ahí te está manifestando cinco elementos porque está incluyendo el espíritu. Ajá. Sí. En el momento. Agua, tierra, aire, fuego y el espíritu. Tienen puntos cardinales las ubicaciones. Ajá. Sí, al este se trabaja el aire, ¿sí? Al este. Al oeste. Al sur. Ajá. Se trabaja el fuego. Al oeste, el agua y al norte la tierra. Oigan, es que no la vimos a cuadro, a Pati, pero yo, yo soy muy despistada y soy muy desnorteada. Pero ahorita nos acaba de especificar hacia dónde queda cada punto cardinal y yo estoy sorprendida porque yo no tengo ni idea ni dónde estoy en mi justicia. No, sí sabes, ¿cómo no? No, no, no. Enfrente tuyo, ¿qué tienes? No, no, no. O en frente mío. Enfrente mío tengo que tener el norte. No, y estoy muy despistada. Atrás tengo que tener, yo, 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 o sea, en forma, en forma individual, cada uno, tenemos nuestros, este, puntos cardinales. No, 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 pero, pero, Pati, aquí nos dijo hacia dónde está el este, el oeste. Sí, pero ella lo dijo en forma general y sí lo vio perfectamente, ¿no? No, 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 qué cosa tan impresionante. No, yo soy maldita, de verdad, es más, yo sí no tengo el este, las aplicaciones, yo no sé ni dónde. ¿Nos lo puede volver a repetir, Pati? ¿Cómo está entonces? Hacia el este se trabaja el aire. El aire. Al sur, el fuego, al oeste, el agua y al norte, la tierra. ¿Y el espíritu? El espíritu es el centro. Pero en este caso correspondería al pico, a la punta hacia arriba del pentagrama. Ahora, también traes al lado, son, quiero pensar, son dos lunas. Son dos lunas. Sí, de hecho, este es el símbolo de la triple diosa. Sí. Entonces, la triple diosa está en sintonía con las fases de la luna. Sí. La triple diosa en su fase de doncella es la luna creciente. En la fase de madre, de guerrera, es la luna llena. Y en la fase de anciana, de sabia, de bruja, es la luna menguante. O sea, la que tienes de un lado, que vamos a decir, es el cuarto creciente, el círculo que rodea al pentagrama es la llena. Ajá. Y la otra es el cuarto menguante. Exacto. Ajá. En este caso, te comento porque a veces surge la cuestión de qué es baja magia o qué es alta magia. Baja magia se considera lo que es el trabajo de la energía de la tierra, donde están los elementos, donde juegas con los elementos, donde compartes con los elementos. Y alta magia es cuando ya pides la asistencia del universo, ¿no? Cuando ya estás hablando de las deidades y de lo que ya pueden manifestar ellos hacia ti, hacia el mago, hacia la bruja, ¿no? Entonces, sí tienes que tener la formación en baja magia, en alta magia. Primeramente se hace una formación donde puede ser brujo o bruja, posterior la siguiente formación ya puede ser sacerdotisa o sacerdote, y en el nivel 3 ya eres suma sacerdotisa o sumo sacerdote. ¿Se necesita tener algo especial para poder llegar a este nivel? Es decir, todos tenemos talentos, ¿no? Todos tenemos nuestras debilidades, pero también virtudes. En el caso de Wicca, ¿sientes que tienes que tener algún talento especial para poder llegar, por ejemplo, a un nivel de sacerdotisa? Yo creo que no es el talento especial, sino las ganas que tengas de aprender y de qué tiempo le vas a dedicar a querer estar en sintonía y en armonía y en paz. Entonces, yo creo que si tú tienes esas ganas de vivir y de vibrar en esa sintonía, no hay nada que te lo pueda impedir. ¿Qué es lo primero que hay que quitar? Porque hay gente que pueda tener muchos deseos, pero hay algo que los frena. Que los frena. ¿Qué es lo que tiene que quitar la gente para poderse abrir y trabajar este tipo de cosas? Primeramente, el miedo. El miedo, porque, digo, ahora que los alumnos se acercan a nosotros, hay muchos alumnos que traen una idea muy equivocada, precisamente por lo que hablábamos, que ha estigmatizado la iglesia, ¿no? Sí, ¿no? Y estigmatizado a la bruja, ¿desde cuándo? Desde que las quemaban, ¿no? Exacto, exacto. Y hacían cosas de terror. Entonces, en función de esto, todos piensan que es una cuestión mala. Y, en realidad, Wicca no es buena o mala. Wicca va a ser la vibración que tú le quieras dar. Claro. Bueno, te voy a decir algo que yo les digo a los alumnos. Yo cumplo con hacerles llegar la información. Lo que tú hagas con la información ya es tu responsabilidad. Y será el karma de la persona. Exactamente. Acordémonos, aquí entra la metafísica, donde nos, desde la ley del boomerang. Claro. Entonces, yo le digo. Todo se regresará. Todo se va a regresar a ti. Al triple. Todo se va a regresar a ti. Sí. Entonces, si tú tienes ese conocimiento y sabes que lo que de ti sale a ti va a regresar, entonces ya es tu responsabilidad que vas a hacer con esa información. Porque, siendo honestos, si hay algo, si hay un hechizo, si hay algo, un encantamiento que yo puedo hacer para el beneficio de mi persona, de mi fortuna o de mi espacio, en un beneficio, en una cuestión de una energía maravillosa, también lo podría hacer. Y no estás perjudicando a la otra forma. Claro. O sea, como decías, ¿no? Hay blanco, hay negro, hay bueno, hay malo. Entonces, lo puedes, era lo que te preguntaba hace rato, pero no es que sea una línea de Wicca. Simplemente que si alguien sabe Wicca, igual puede ser, por así decirlo, mal uso de toda esta información. Exactamente. ¿Hay deidades Wiccas? ¿Deidades? Sí, por supuesto. En este caso, depende, digo, no hay como una regla básica, pero, por ejemplo, en el caso mío, que yo trabajo con el panteón celta, hay muchos dioses celtas, inclusive yo trabajo con la energía de Brigitte, de la triple diosa. Ah, yo la tengo. Ah, bueno. Sí, 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 efectivamente. Pero hay quien trabaja con el panteón egipcio, a lo mejor con el panteón romano. Sí, también traigo aquí los dioses, miren. Ahora, ya de todo también. ¿Es necesario todos estos elementos? ¿Son necesarios todos estos elementos? ¿O la gente lo puede desarrollar sin ellos? O sea, de lo que estás hablando. ¿Sin las deidades? Del panteón, ajá, sin las deidades, ¿no? Ok, yo creo que sí. Yo creo que sí lo puede desarrollar, que tienen la habilidad y el potencial para realizarlo. Únicamente que en este caso, en nuestro círculo de estudio, o sea, tenemos, estamos en la obligación de acercar la información, la historia desde donde surge. Por supuesto. Para que tú tengas todo el conocimiento. Exacto. Y ya de ahí, tú puedas ser, como en tu caso, Pati, tu propia creencia, o tu propia línea. Exacto. ¿Hay alguna deidad máxima, como un dios, o algo así que Wicca crea? En este caso, podríamos hablar del dios Dagda, que es el padre bueno, el padre que todo lo abraza. Ay, me los hubiera traído, yo los tengo por ahí. Sí, y mira que yo también tengo a Brigitte en las tres fases, entonces, bueno, pero ya habrá oportunidades. Sí, tenemos que hacer otro programa para que nos hables de todos estos elfos y todas estas… Exactamente, de acuerdo a la línea que quieras. Está padrísimo. Lo puedes hacer más fairy, lo puedes hacer más purista, o sea, cada quien toma. Digo, nosotros estamos en esa obligación de acercarte a la información, de decirte dónde surge, cómo se hace, de enseñarte a hacer hechizos, de saber que conozcan las plantas, todo. ¿Qué es lo que más te pide la gente? A la gente le encanta hacer hechizos. ¿Sí? Sí, 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 por supuesto. A ver, dame una tarea para que pudieran… Fíjate qué interesante, ahí surge o sacan de su interior la verdadera magia que tienen. Exacto. Por eso se lo piden, porque está en ese conocimiento interno, no necesariamente para hacerle nudos y dejar que el otro no vea a otra mujer, sino ese conocimiento que tienen adentro y le dicen, quiero la magia, quiero… Sí, exacto, sobre todo hechizos de protección, todo eso. Y fíjate que sí nos ha pasado que de pronto nos dicen, alguna vez pusieron en la página, cuento por un amarre. No, no hacemos amarres. No hacemos amarres. Estamos en el sitio equivocado. A ver, es que ya casi no tenemos tiempo, pero yo quiero, Pati, en estos tiempos en donde, híjole, pues sí, se necesita uno, como necesita uno mucho de protecciones y tal, ¿algún hechizo que nos puedas dar así como para protegernos o para proteger nuestra casa así rápidamente? ¿Algo que nos puedas dar? Sí, claro, algo súper sencillo, súper sencillo. Algo que la gente pueda hacerlo, o de cierto a las mañanas, o en su casa poner algo, a ver, danos un tipo. Algo muy versátil para trabajar que tiene grandes propiedades, por ejemplo, la canela, ¿no? Podemos hacer, sí, puedes colgar un rollito de canelita atrás de tu puerta, la puedes hacer acompañar de una ramita de romero. Digo, son cosas súper sencillas que te brindan una protección. Y hacen un efecto muy importante. En tu día a día, ¿qué puedes llevar contigo? Lo que quieras. No haya límites ni hay restricciones. O sea, ya... Es que todo eso tiene que ver con la energía de la persona. Claro. No, o sea, si tienes una buena energía y una buena disposición y un amor, pues puedes ponerte el color negro. Pero nadie está exento de que pueda pasarte algo. Todos estamos, todo el tiempo somos vulnerables. Y entonces, ¿algo que puedas llevar contigo o en el automóvil o en tu bolsa? ¿Algo que puedas llevar fácil? Igualmente. Si quieres que sea algo natural, puede ser una ramita de romero. Si tú quieres hacer ya algo como un objeto de poder, a lo mejor algún anillo, algo que sea tu talismán, también lo puedes programar. Exactamente. El día que murió mi abuela, lo puse y desde ahí lo traigo. Exacto. Y lo puedes programar como esa parte tuya, ¿no? Le depositas tu energía. Claro. Para que sea tuyo, para que sea personal. Y tu confianza, porque las dos cosas. Completamente, completamente, y créeme que trabajan, trabajan en la función que tú le hayas conferido y depositado la energía, te da una respuesta. Ay, Pati, pues qué maravilla. Bueno, el tema de la visualización también es un tema que la gente tiene que usar, y ese poder lo tienes todo el tiempo. Exacto. Oye, Pati, qué padre haberte tenido en el programa, desgraciadamente, pues ya sabes que aquí el tiempo se va volando, pero te queremos en otro programa para que nos hables de otras cosas. Entonces, por ejemplo, el tema de los elfos, que me parece maravilloso. Claro que sí, con mucho gusto. Y el tema más específico de los ángeles, que ángeles como para cada cosa, porque tengo entendido que hay ángeles. Sí. No, distintos niveles y distintas. Claro que sí, los siete rayos. Y la historia de los ricas, desde donde viene. Sí, claro, claro que sí, por supuesto. Muchas preguntas al aire, porque tienes muchísima información. Pero, otra vez, doy tus teléfonos. Pati, para, en la dirección donde te pueden encontrar. Sí, es Río Tequisquiac, número 20, en la colonia Paseos de Churubusco. Ajá. Mi número celular es 044 55 64 64 73 35. Y el teléfono del centro, este, que es el Fuego de la Diosa, es el 56 54 72 73. Correcto. Pues, ya saben, si necesitan, por ahí, una ayudita, una equilibradita y demás. Acérquense al Fuego de la Diosa. Acérquense al Fuego de la Diosa. Encantados de tenerlos. Muchas gracias, Pati. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Pati. Y los esperamos, este, por favor, este sábado. Ah, este sábado. Y quien me abrazará esta noche, en el Happy Bar de Coapa, la señorita Mariana Robles, y bueno, mi vecina, mi hermana, que se llama Carmen Monge, en este. ¿En quién me abrazará esta noche? Se van a divertir a las ocho y media de la noche. Sí, aparte en sus lugares, porque ya tenemos bastantes apartados, ya no quedan tantos, entonces, bueno, pues, comuníquense. Y feliz día de la mamá. Feliz día de la madre, por favor. Porque va a ser el viernes, el pasado mañana. Bueno, la mamá es de todos los días, ¿no? Pero bueno, un poquito más. Te dejemos mucho, los queremos mucho, muchísimas gracias. Felicidades. Un programa más, nos vemos la próxima semana, miércoles ocho de la noche. Gracias, Pati. Gracias a ustedes. Locas Enamoradas Locas Enamoradas Radiotv.mx Presunto Locas Enamor میں Allah em των Neces Nireso gustos 일단